Esta mañana... ¡Hala! ¡Sopa, boba! ¡Hala! ¿Cómo que qué pasa? Bueno, estamos... El problema... Estamos vacilando. El problema de la sociedad. El problema de la sociedad. El alcoholismo. Ustedes, de dentro del alcoholismo, ¿cómo ven el problema? Pues nada, pues que... Da mucha gracia a la cosa, sin que te diga. O sea, que usted va cogorza todos los días. ¡A la casa! La mujer con el pisapapel... Total. ¿Sí, no? Sí. Pues hala, a beber a otro sitio. Aquí no se puede beber. Hala, de cachondeo a otro lado. Perdón, perdón. Yo tomo mi copa, mi aperitivo y mi whisky por la tarde. O sea, que está usted todo el día enganchado a la botella. Hombre, dice, no, yo no bebo. Por la mañana, tarde, noche... Me levanto a las cuatro, otro lingotazo... Hombre. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dirige usted? No, no, es que estamos... A su modo... No, la gente está diciendo que no bebe. Y usted ha dicho que no bebe y me está diciendo que se ha bebido ya una botella entera. Eso lo ha dicho usted. No, usted me ha dicho que se levanta por la mañana. ¿Usted está hablando en serio o me está tomando el pelo? No, usted ha dicho mañana, tarde y noche. Porque hemos acabado aquí ya. Bueno, pues... Hemos acabado. Hemos cortado. Disolvemos nuestra relación a partir de hoy. No sé yo. Ah, pues si me vas a provocar, me provoco. Estamos... Oiga, que no toque. Ya está hablando. Vale, hemos acabado. Bueno, hala. A seguir con el whisky. Todos hemos pillado una cohorta alguna vez. No diga usted que no. Bueno, puede ser, puede ser. Entonces no defiende usted a los que no tiene usted que defender. No sea así. O sea, ve usted como son como todos los demás. Yo es que me da la impresión de que el que tiene la cohorta es usted. En el estomago. ¡Hala! Tal y con lo que está diciendo. Pero bueno, esto es una vergüenza. Tira, tira usted pa' lo. Venga, hala. Ah, a raíz o de otro. Ahí están los ríos.